Buenas noches mi gente, bienvenido al cartel musical Cyber Radio, estamos hoy en día con una exclusiva con Bob Robles, pianista, la nueva sensación urbana, la mano con swing, así mismo, dame un saludo mi gente, mi gente, saludo para ustedes, esperen lo nuevo del pianista, si no me pago me mato, próximamente matando en todos los lugares, ok? Bob, dime algo, que es lo nuevo que tu traes para nosotros los dominicanos que seguimos día a día, la línea tuya, todo tu trabajo musical, tu producción ejecutiva, que es lo nuevo que tu traes ahora mismo para el domingo, para la gente que te sigue día a día? Lo nuevo que todo el mundo se identifica, si no me pego me mato, ah, pero esperate, vamos a hacer una cosa, dígamele a la gente, tu carrera, tu profesión, para que sepan de a donde tu vienes, para que sepan que tu eres un hombre que tiene que estar listo, que tu eres un artista completo, que no es de ahora, que lo tuyo no es de ahora, lo tuyo es viejo, Lo mío es viejo, pero fue que empecé temprano, para que no se saquen cuenta, un frío bar, el baile del mono, un poco van, control, los shorts, que te gusta de mi, bocachula, rocabanda, y si tu no trabajas, ritmo loco, pie pisado, se me van, sin frontera, idioma del grupo mío, que más, que más, que más, Porque, oye, señores, que este hombre tiene demasiado swing, eso es lo que pasa con este hombre, y tanto el trabajo musical que ha hecho, y la producción ejecutiva que él no tiene tiempo ni se acuerda, Pero, óyame, ustedes, artistas que están mirando, él le da su mérito a cada uno de ustedes, señores, seguimos aquí el cartel musical, 100% puro, kiló musicales, con el campo Franklin, Desde el corazón del Bron en el nuevo Aguilita, con Bob Robert, la última generación que viene, díselo. Lo que viene matando, ok, está todo, llegó el probo, el pez que fuma es el que sabe de esto, el que está puesto ahí es por decreto, el que más sabe de este negocio, Ok, mi socio matrimonio sin divorcio, el que te pega a la velocidad de una bala, y nadie lo agarra porque ese rebalo, ustedes saben que soy estudiado, preparado, Y si se trata de mambo y lo que era, siempre he estado parado, sientan el miedo, sientan el susto, el mambo que traigo tiene un bajo a gusto. Ya lo saben mi gente, siguen en sintonía con el cartel musical, el campo Franklin, 100% puro, kiló musicales de costa a costa, Estados Unidos, Latinoamérica, toda Europa, el Cádiz, República Dominicana, seguimos en sintonía con lo último, 100% puro, kiló de contrabando musical sin corte, ni comerciales con Bob Robert a la cabeza. Ya estamos pegados, tengo lo mismo empeñado, estoy alto de coge viejo, esto sigue reculado, me echaron un papalazo, Mi mujer da vuelta un trapo, yo paro con garabato, tengo un hoyo en mis zapatos, si no me pego me mato. ¡Llévatelo DJ Willy!